El rollo de Philly fue viendo Acabamos de pasar el río arzobispo que queda en los cerros orientales por la vía circunvalar El nuevo destino del rollo de Philly que es Chua Chí, Cundinamarca Para allá vamos En este punto donde está ubicada la Universidad Francisco José de Caldas Aparece el letrero donde dice Chua Chí, Fómeque Por ahí nos desviamos a nuestro nuevo destino Que está a 40 kilómetros y además muy cerca Si se va rápido antes de una hora está, es muy chévere Pero aquí arriba van a ver algo espectacular que es el páramo Llegamos a Chua Chí, Cundinamarca con el rollo de Philly puebleando El día pinta muy bacano Y aquí vamos a ver qué nos encontramos Y yo creo que muchas cosas Vámonos Me ha apartado de ti Acabas, ahora Tú sabes cuántas veces la oración de la pereza Tú sabes cuántas veces para que el perdón de los pecados Hacen eso Y aquí vamos a ver qué nos encontramos Camerín de la Morena Imagen milagrosa de Nevada de la Chua Chí Desde el Tiempo de Silimimoria Y titular de Nuestra Señora de Montserrat Que bueno, almacenes de ropa De todo acá Aquí hay un café, casa de arte Hotel esta Uy, qué chévere Epa, qué bonito Mercedes, buenos días ¿Cómo me le va? Me gusta del arte Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, artesanías elaboradas con amero de maíz Me gustó bastante la cuestión del amero En Chua Chí se hace productos en hojas de maíz hace más de 40 años ¿Cuántos productos son los que se? Nosotros estamos fabricando 24 productos diferentes Hechos acá en Chua Chí a base de hoja de maíz Sí Como tal lo fabrican abuelos del municipio Estudiantes de las universidades de acá ¿Y aquí qué productos tenemos? Aquí hay Dentro de los 24 productos tenemos globos Están espectaculares Imágenes religiosas Tenemos figuras Tenemos flores Tenemos accesorios Pesebres Cofres Un tema muy diferente Darle vida a un objeto que sea útil, ¿no? Como lo es una lámpara Y sobre todo la belleza que puede producir la misma obra Qué belleza Es que no hay límites realmente Para nada La imaginación no No hay límites Pero para nada Sobre todo la recursividad, ¿no? Sí Aprender a utilizar lo que otros desechan Para poder hacer una obra memorable Oiga, pero muy bien pulido, bien trabajado Como tal es un proceso de tintura Nosotros cogemos el material Lo cocinamos con azufre Y le hacemos un proceso textil Se le da color cocinándolo No es pintado No es pintado No es cosido No es cosido Por eso los colores se ven tan intensos Esto es tipo de exportación Me imagino que su merced es don Fermín Sí, señor ¿Cómo ha estado don Fermín? Bien, sí, señor ¿Cómo ha estado? Bien ¿Hay alguna comunidad religiosa que se plasmó acá? Sí, hace tiempo Sí, hace tiempo Esa comunidad que es Es la comunidad San Luis María de Monfort Los monfortianos Ah, los monfortianos Monfortianos Y cuando yo llegué acá ya estaba Uf Debe llevar aquí más o menos Casi unos 100 años ya Claro Así fácil Casi unos 100 años, sí Las construcciones donde ellos Que fue el seminario como tal Acá en la parte Parte sur de acá ¿Sabe qué me ha gustado a mí este recorrido por Choachí? Ver tantas Tan cerca de Bogotá Ahí tiene las cascadas Que me parecen muy lindos Sí, la naturaleza La naturaleza Y mucha agua en Choachí Mucha agua Sí, afortunadamente Afortunadamente Toda esta región Es muy bendecida Muy bendecida Ahora los termales Sí Eso me parece lindísimo ¿Sabes? Magnífico ¿Sabes qué otra cosa me ha gustado aquí también de Choachí? La gente es muy formal Sí Uno pregunta y le dicen allí Para todos lados Es muy querida Hay otra cosa que me parece Que me dicen que es que es muy rico Sobre el piquete chihuano Sí ¿Y por qué le dicen chihuano? Por el gentilicio Es el gentilicio Sí, gentilicio de Choachí Ahí es el chihuano ¿Cómo le parece? Don Fermín Me voy a ir A buscar ese piquete Sí A ver cómo es que lo preparan Y aprender Porque uno siempre aprende Y que la gente que ve el programa Diga El día que yo vaya a Choachí Voy por el piquete Los amasivos Hay muchas cosas para ver Bueno, ya dejamos la historia Ya Fermín nos ilustró con eso Ahora venimos por el piquete chihuano Aquí en el colonial Vamos a ver Su merced, buenos días Buenos días ¿Cómo me lleva a su merced? Ese es el piquete chihuano Ese es el piquete chihuano Bueno, ¿qué lleva el piquete chihuano? Lleva carne Lleva papa Lleva chucharrón Yuca, plátano, costilla, lomo, gallina ¿Hace cuánto está haciendo el piquete chihuano? Hace más o menos unos 8 o 10 años ¿Y la familia ha sido tradicional de familia? Tradicional de familia, sí señor ¿Qué precio tiene este piquete? Este piquete vale 35 mil pesos Don Philly, usted no se puede ir de Choachí sin probar el delicioso piquete chihuano Tiene que probarlo Claro que sí, vamos a probarlo Y se sienta en la mesa y se acomoda Y ya le llega para allá Gracias, su merced Ay, Dios mío Esto está espectacular Esto, vea ¿Cómo le parece? Y uno está tratando de bajar de llantica Bueno, ensayé Me dice a ver, hombre Otro de los atractivos que tiene Choachí Es una granja que se llama Derraca Mandaca Me he hecho con todas las de la ley Es una granja que tienen aves de todo Vamos a ver de qué se trata Y vamos a encontrarnos con Don Ricardo Que es el propietario de esta granja Don Ricardo ¿Cómo me le va? Don Philly, bien ¿Cómo está mi hermanito? Derraca Mandaca, bien ¿Cómo estamos? Bien Qué bueno Venimos a ver de qué se trata Bueno, ¿cuál es la diferencia de esta granja con el resto del país? Lo caracteriza muchas temáticas que tenemos en la finca Por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con la transformación de energías Vea, este es el estante de las truchas Qué bueno Es donde nosotros utilizamos el potencial agua ¿Qué tanta trucha puede estar en este lago? En este lago tenemos alrededor de 1500 truchas Pero veo que son grises ¿A esta trucha? La trucha se caracteriza porque en el actor Está en el arco iris ¿Esto se alcanza a observar? Ah, sí señor Se le alcanza a ver como unos colores Por eso le llamamos lucha arco iris Le tengo una solución para que saque abdominales y baje la barriga ¿En serio? ¿Se nota mucho? ¡Ay, güey! ¡Máquina! Bueno, démosle acá Este es un sistema que les enseñamos a otros visitantes Es cómo podemos utilizar la energía de su cuerpo para producir energía O sea, si usted pedalea, tiene que pedalear más fuerte Allá, allá, allá el hombro Entonces lo que estamos haciendo acá es Y a bajar barriga Con la fuerza podemos producir energía ¿Sí? Yo creo que lo mejor es que le hagan a una veladora o con una lámpara Porque esto es bien oído Bueno, Ophirio, otra característica importante de la pinca de la granja es Cómo podemos utilizar el recurso natural para producir energía ¿Cómo funciona? Se conecta acá a la manguera Muy bien Aquí obtenemos ¡Ah, qué maravilla! Un dinamón Sí Ustedes alcanzan a observar Ya está alumbrando Lo que podemos hacer es producir energía Bueno, en este momento se está apuntando aquí Pero bueno, ahí está produciendo energía Y en las horas de la tarde los insectos llegan alrededor de esta luz Para que las truchas se coman Sí, los insectos llegan alrededor Totalmente alrededor Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Bueno, Ophirio, acá tenemos todo lo que es agricultura orgánica Aquí no utilizamos nada de químicos Nada Todo lo que utilizamos son cosas producidas en la misma finca para hacer los repelentes Bueno, ¿qué productos tenemos acá? Cebollas cabezonas, cebollas puerro, cebolla común, bolócolis, coliflores, zanahorias ¿Estos productos los vende o qué hace con estos productos? Lo que nosotros producimos en la finca es lo que ofrecemos en el restaurante Tenemos varios visitantes que vienen a llevar sus canastas Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Bueno, Ophirio, aquí les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo podemos transformar los estiércoles en combustión A través de una fermentación anaeróbica que sucede en ese biodigestor, en ese espacio, se puede producir energía Vea qué belleza El excremento se llama bioabono y es otro abono más que utilizamos en la finca para la alimentación de las plantas Eso es decir, queda un desecho y ese es el que va a ser el abono Claro, ese es el abono Hombre, Ricardo, muchísimas gracias Qué buena granja, qué buena granja Y sí hace la diferencia realmente Muchísimas gracias, Dios El recorrido por Chuachis estuvo hoy espectacular Pero mañana es un día especial Vamos a ir a la chorrera Y me dicen que es que la cascada de Chiflón es campeona Entonces, vamos mañana, vamos a descansar Y mañana será otro día Su merced, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, bienvenido a la tercera de nuevo Filiberto Pinzón, por acá tengo una reserva Sí, señor, Filiberto Pinzón Ah, perfecto, muchísimas gracias Bienvenido Ya regresamos